Hola que pasa soldados, aquí AbelHD comentando y bueno vamos con una partidita en Gran Bazar Tío no veas como se ha picado un tío y bueno ya habéis oído al primer integrante de la Ah que está afectando, te presenta de solo, no os preocupéis chicos Es que tío, no estoy en lo que estoy tío, espérate, le voy a esconder aquí en un mercado, presenta tío No, presenta a vosotros, yo ya he hecho la intro Aquí debajo puesto de las brutas, venga Venga, saludad tíos chavales, no os cortéis, no seáis tímidos Sí, bueno, eh Tengo miedo Y vamos, ya empieza el 3 a 0, oh, oh, oh Me recarga, puta mierda de arma tío, necesito predigitación, joder Predigitación Sí tío Eh, no quiero decir nada pero también me han quitado mil reproducciones de vídeo en Youtube tío Sí, a que estás en plan chupapollas Youtube, si es que te lo digo yo No, me matan, me matan Me matan ¿Sabes? Nooo Hijo de puta Eso quedará muy bonito en mi canal, todo amor Venga coño, tío, ¿me podías reanimar? Mira los tíos, si es que están campeándose en las espaldas tío Tenis, bueno, danis y danis asalto igual que yo, bien, me gusta No me jodas tío Si hay otro animal en alguna, lo agradezco Si, si Ya está en tierra de cristal tío Si yo por unos puntillos No, por unos, por unos, por unos, por unos Por unos miserios puntos A la mierda el compañerismo, eh, por los puntos Yo lo hago todo por mantener una tasa buena Como no te cuenta la muerte Uff, que granada te vas a comer amigo Uff, uff, uff Me lo quieres joder, eh Venga tío, eres muy malo No pasa nada, nano Eh, no veo, no veo, no veo Ahora sí Ahora sí Nooo Ayuda Para matar Racha de dos Racha de dos UOV UOV ¿Dónde está el UOV? Engañado No te has puesto en liadura UOV, ha ligado en camino Recibido, central Just sword Joder, he salido un momento tío en matar tío Y no sé para qué saco Eh, 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 eh Venga tío, vaya mierda de arma tío Illo, cuánto humo tío Mira, voy a ponerle a tomar por... Nooo Que polla has hecho Me he puesto reconocimiento con una M5K O sea, todo lo contrario Un arma... Cacho de busca hay aquí, chavales Madre mía Cacho de... Chico, aquí hay más humo que... En el chocho alguno, no me jodas Jajajaja Esto se está convirtiendo... En un mapa de rastas Jajajaja Jajajaja Esa pokeball me ha atacado Pues ya la he cogido eh, me han cazado Pim, 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 pim Venga, una de rifle Me echáis una triple baja ¿Dónde está mi SV-98 con mira metálica? ¡Aquí está! ¡Eh! No, me has quitado ¿Quién ha sido? Tena Ay, no te he visto Eh, eh, eh Tío, yo no sé para qué digo nada, tío Ahí... Tío, ya se está picando, tío Porque se lo he dicho, tío Y disfrútalo Y disfrútalo Oye, que... Me marcáis a los enemigos, por favor Es que no ve a nadie ¡Eh! Tío, aquí hay muchísimo humo, tío Inexplicable La coca, tío, en el ambiente Madre mía Aquí hay humo de tiza ¿Alguno veis los vídeos de mi gran... Ídolo y malapaca? Se llama... ¿Alguno? 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 Con mira metálica Es el pollisima de la brosis ¡POM! Y el tío suelo ¡POM! Venga, venga Madre, madre Que de humo, ¿verdad? Es que en esa zona no sé qué pasa, tío ¡Eh! ¡Aquí hay! ¿Cómo que no? ¡POM! ¡Jajaja! ¡Jajaja! De puta Me dejo con 20 y pocos por ciento ¡Venga, tío! Esos son inmortales, ¿o qué? Ehhh... Echame un botiquín, tío No, hay una cosa que se llama M320 Madre Esos son lanzagranadas, pero lleva humo En vez de la granada en sí Es decir, un truque Para llevar eso no llevo nada Es inexplicable, tío Es que esto es... Me estoy enseñando a la gana ¿Para qué quieres un lanzagranada de humo, tío? Es como si le tiras con fecha No me jodas, están ahí al fondo, tío Con un franco, uno que revivo No estoy haciendo nada Porque se quedan atrás como putas Tiene cama Cuatro o seis, qué vergüenza ¡Oh, toma! ¡El primer! ¡Uurt! Oooooooh ¡Oh, oh, my god! ¡Me estoy hinchando, bichis! Mira, ahí ga sume otra Toma Yo también me estoy hinchando, bichis, que me están pegando unos bazocasos que a gusto. Date, date es fecha, ¿no? ¿De qué pasa? Sí, tío. O cita. Sí, ficha. Fecha. Sí, sí, tengo una cita, un encuentro con el GPM. Ay, tío, qué, qué. Oh, qué fácil de este juego, por favor. ¡Qué hijo de puta me ha trolleado! ¡Me ha trolleado mi puta canal! ¿Qué es esto? En mi puta cara me ha trolleado. No sé si subirlo, ¿eh? Ya me ha hecho dudas. Me han trolleado mi puta cara. No podía levantarme a tiempo y me comía un C4. No hay más explicación que esa. No, tío, pero... ¡No, tío! ¡No! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Venga, venga! ¡Humos de aquí, fuera! ¿Cómo? A ver, ¿cómo decías que te da lo de... ¡No! Eh, matando con la MP7, la MP5K o derivados. Ah, vale, entonces por eso me la doy. ¡Madre, qué campero! ¡Madre, chaval! ¡Ay, pichos! ¿Llevo la linterna? No. Tío, tío, tío. ¡Uy! ¡Hostia, venga! ¡Una conejera! ¡Eh, qué chaval de puta! ¡Hostia, tío! ¡He salido de aquí un montón de tíos, macho! ¡Era una patera porque te ha salido un montón de negocio! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces sería un minuto! ¡El gancho de Quick le he hecho a uno en la cabeza! ¡Flipante! ¡No, no, no! ¡Si es que la voy a subir a entrar! ¿Ya tienes algo para subir? ¡No es culoso! ¡Tío! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Usted es que está en trolleado? ¡Ja, ja! ¡Me vengo arriba! ¡Oh! ¡Oh, Gimárquez! ¡Este, cabrón! ¡Sóa, sóa! ¡Hola! ¡Madre! ¡He comido todos los C4s! ¡Hoy estamos a... ¡Madre! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Huye, huye! ¡Ah, vale! ¡No, tío, no! ¡Voy a acabar con el flanco! ¡Sí, sí! ¡Eh, nos puedes dejar alguno, eh! ¡12, 8! ¡Si es que en verdad voy a tomar, tío! ¡Lo que pasa! ¡Que ahora estoy en plana, saco! ¡Ah, joder! ¡Pero animadme alguno, tío! ¡No hay médicos en esta puta partida, joder! ¡No, tío, no! Tío, están campeando a muerte con la M y tal Eh, ¿adres, tío? ¿Adres es apellido o qué es eso? ¿O dirección? ¡Dirección! ¡Otro! Ok Apellido es... Subname o algo de eso ¡No, no, no, no! ¡Tío, me cago en su puta madre! ¡Le había subido su... ¿Qué he hecho, nano? ¡No, no, no, no! ¡Corre! ¡Uff! ¡Joder! ¡Hostia, qué cabrón! ¡Me ha puesto las mismas! ¡No me he puesto en vano! ¡Qué cerdo! Todo el esfuerzo de un ejército para nada ¡Quedan dos! ¡Van a votar por ellos! ¡Solo quedan dos! ¡Solo quedan dos para que vengan la polla! ¡Para perder la guerra! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Venga, tío! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Ni le he matado, ni me he matado al final! Y esto... La voy a subir solo por los whiz que me he hecho ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡Solo a rifle, chavales! ¡Que la toco! Y bueno... Hasta luego... ¡Oh! ¡Una medalla! ¡Una medalla D! ¡Tercer jugador más valioso! ¡Medalla K! ¡Vamos ahí! ¡Una medalla! ¡Sí, señor! ¡Ni le he matado! Gracias.